Las cosas claras para la paz. El alcalde Luis Revilla anunció que las 53 mil luminarias de la ciudad serán cambiadas a tecnología LED. Se ha decidido también que quienes puedan llevarlo adelante sean mujeres. Mujeres de la Asociación de Constructoras, mujeres de nuestros barrios de verdad, mujeres estudiantes también de la universidad, de la carrera de electricidad de la UMSA y de otros sectores. Quienes van a ser hoy día, esta semana, capacitadas en todo lo que significa esta nueva tecnología,